Y el Rayo, el equipo que junto al Betis ya se ha asegurado su presencia en la máxima categoría del fútbol español que superó en su visita a Cartagonova al Cartagena. Primer gol de Movilla, un histórico ya del cuadro madrileño. Era el minuto 11, de esa manera se adelantaba el Rayo que iba a aumentar distancias en esta jugada de Pity. Le puso mucha intriga, pero al final el ex del Reus acabó logrando el 0-2 para el conjunto de José Ramón Sandoval que va a llegar a la última jornada con opciones de proclamarse campeón de la Liga adelante. Están ahí el Betis y el Rayo para decidir quién es el mejor equipo de segunda. Antes del descanso marcaba Víctor, el 1-2. Incombustible, veteranísimo, buenísimo. Qué calidad y qué talento tiene Víctor. Pasan los años y él sigue jugando un nivel extraordinario. Y vaya golazo aquí de Trejo. Qué manera de engancharla desde la frontal para marcar el 3-1 favorable al Rayo Vallecano. Que el año que viene a Trejo lo veremos en primera. Está claro lo que no sabemos si en el Mallorca el club que le tiene cedido en el Rayo o bien en el Rayo. Ya veremos. Esta es la jugada que le iba a dar la oportunidad de ampliar todavía más distancias en el marcador al Rayo. Lo iba a hacer Susa Eta anotando ese gol de penalti. Engañando perfectamente al cancerbero del Cartagena que establecería el 4-2 definitivo con este gol de cabeza de Asiergo y Día. Pues el Rayo que se va a jugar el título en la Liga delante en la última jornada. Recibe en casa al Barça B. El Betis recibe...